El frío aumenta, las cuotas no. Vení a Brinjeri y anticipate el invierno con estas promos exclusivas. 18 cuotas fijas con tu crédito personal. 10% off más 6 cuotas sin interés con tu tarjeta del Banco Provincia. 8 cuotas sin interés con tarjeta naranja. Además, las ventajas que solo Brinjeri te da. Envíos a domicilio y armado de muebles sin cargo. Si comparás bien, elegís mejor. Brinjeri. Nos une la confianza.